MEDUSA Estoy muy contento por el evento y resultado del evento Medusa Female Only Jiu Jitsu que dio unas luchas espectaculares y ya después, un día después en las redes sociales la respuesta de todos los fanáticos, las mujeres en especial, apoyaron muchísimo la marca la campeona dejó impresionado a prácticamente toda la gente que vio el evento, incluyéndome a mí y estamos muy pero muy contentos con el apoyo y respuesta de MEDUSA 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 Seguramente regresa MEDUSA porque tuvimos un par de peleadoras del UFC que les encantó hacer esta modalidad estuvieron preguntando cuándo era el siguiente evento, de hecho era algo curioso porque todavía no llamamos ni un evento ya lo llamaban el evento más importante femenil de Jiu Jitsu, así es que después de una muestra, un botón ahora estamos pensando en la siguiente fecha, Eddie Bravo y su servidor El evento de Konba Jiu Jitsu World de Middleweight fue algo sorprendente, peleas espectaculares algunas más duras de lo que estamos acostumbrados a ver, el deporte sigue en evolución, cada evento evaluamos la producción que tratamos de mejorar pero también evaluamos los combates, las participaciones, las técnicas, todo lo que se desarrolla durante cada combate y realmente empezó muy fuerte, tenemos muy buenos highlights que estoy seguro que a los fanáticos de los deportes de combate que no conocen esta modalidad, les va a llamar la atención estamos muy contentos con el anuncio que hizo Eddie Bravo de que regresa EBI el 2022 y pues esa marca les platico, hicimos 18 eventos me parece y en ese lapso de tiempo se regularon esas reglas reconocidas como el reglamento unificado de Jiu Jitsu en grappling en más de 45 países, entonces ya llevamos cerca de dos años que el público pide EBI, pide EBI y pues bueno hoy se dio la buena noticia, regresa EBI y regresa mejor que nunca ¡Gracias!